¿Qué es la universalidad del deporte? Teniendo en cuenta la universalidad del deporte, tal y como lo señala el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el deporte se ha convertido en el lenguaje universal, un denominador común que puede romper fronteras y barreras. No obstante, éstas no deben violar las normas y parámetros sociales, como ha sucedido con algunos atletas que han cruzado esta línea y han colocado en tela de controversia el concepto y finalidad del deporte. En este sentido, se comenzará con dos íconos que superaron limitaciones motrices y enfermedades para brillar. Tal es el caso del velocista Oscar Pistorius, quien a los 11 meses de edad sufrió amputación de sus piernas por una malformación degenerativa. Fue un ejemplo de superación al despuntar en los Juegos Paralímpicos de Adenas 2004, además de su participación histórica en los Juegos Olímpicos Londres 2012 en las pruebas 400 y 4x400 metros planos. No obstante, el 14 de febrero de 2013 fue acusado de asesinar a su novia, la modelo Riva Stinkham. Su juicio comenzó el 3 de marzo del año en curso, ante el tribunal presidido por la jueza Tocosile Masipa. Asimismo, el expedalista siete veces campeón del Tour de Francia, Lance Armstrong, quien después de superar un cáncer testicular en el año 1996, incurrió en el uso de sustancias para mejorar su rendimiento físico, apoyado por una meticulosa e intrincada red de dopaje, al final descubierta por la Agencia Americana de Lucha contra el Dopaje, significando un duro golpe para la credibilidad y pureza de este deporte. Entre otros atletas que destacaron por sus actos condenables están O.J. Simpson, ex estrella de fútbol americano con los San Francisco 49ers de la NFL y actor de series y películas tales como Capricorn One y The Naked Gun. Simpson fue acusado de asesinar a su ex esposa Nicole Brown y a su amigo Ronald Goldman en 1994. Fue absuelto en un juicio penal después de un proceso largo, polémico y ampliamente cubierto por los medios. Más tarde, en 1997, fue declarado culpable de las muertes por una corte civil. Mientras tanto, el caso más conocido de dopaje es el del canadiense Ben Johnson, quien resultó positivo durante los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Fue despojado de la medalla de oro que había conseguido en la prueba de los 100 metros planos y sancionado por dos años. Tras regresar a los deportes, dio positivo nuevamente y terminó excluido de por vida de las competencias deportivas. En el ámbito del balompié, la clase, la técnica, el dominio, la copa, el 10. Diego Armando Maradona brilló en la década de los 80 con albiceleste y el Napoli de Italia. Este astro dio positivo en un control antidopaje en 1991, siendo suspendido. Tres años después, lo volvería a dar en el Mundial de Estados Unidos 1994 con aquella imborrable imagen cuando la enfermera Ingrid María ingresó al terreno de juego en el estadio Foxborough de Boston para tomar la mano de Maradona y acompañarlo al control antidoping. Asimismo, el exjugador de la NBA, Steve Francis, tres veces All-Star en 2002, 2003 y 2004, hizo una sensacional dupla ofensiva con el pivote asiático Jaumeen, en los que demostró, además de talento, mucho ego y poca cabeza como para ser considerado un jugador franquicia. Cambiando, en algún momento, su pasión por el balón por las sustancias psicotrópicas, convirtiéndose en otra decepción del baloncesto norteamericano. Entonces, la pregunta a responder es, ¿por qué después de haber logrado superar dificultades y hasta limitaciones físicas para convertirse en íconos deportivos, decidieron arrojarlo todo por ambición, debilidad y egoísmo que los ha llevado, en algunos casos, hasta el crimen? Para Deportes Teleragua, Einstein Briseño ¡Suscríbete al canal!